Bueno, un nuevo Pensando de la Cosa desde el fin del mundo, en condiciones de cuarentena, pero no cualquier Pensando de la Cosa, sino esta vez algo para nosotros muy especial, que es contar con Norita Cortiñas, bueno, no voy a decir nada, porque cualquier cosa que diga se queda corta, así que simplemente gracias, es una alegría enorme poder conversar, hemos conversado muchas veces en otras situaciones más divertidas que tener que comentar la coyuntura, pero un poco lo que le propusimos a Nora es que comentar un poco la agenda, cuál es la agenda de Nora, fundamentalmente eso, cuál es la agenda de Nora en un tiempo donde se habla casi monotemáticamente de la cuarentena y hay otros temas que pareciera que, bueno, o quedan afuera o quedan muy capturados por determinados medios y determinados sectores, entonces bueno, para nosotros Nora es una brújula política fundamental y siempre la escuchamos por su lucidez política y por su experiencia de tantos años en la calle. Así que bueno, empezá como vos quieras, Nora, creo que querías empezar hablando de Facundo. Bueno, sí, hay mucho para comentar, no son momentos para estarse muy quietos, y aún con la pandemia, aún con este aislamiento obligatorio, pasan muchas cosas y justamente en estos cuatro meses no es solo la pandemia, no es la cuarentena, sino las cosas que están pasando. Que no hay una excusa de que pasen porque está la cuarentena, porque está la pandemia, no. Son cosas que estaban en la agenda nuestra de todos los días desde hace meses y hay cosas que son muy graves, pero en este momento, en este momento lo más grave que estamos viviendo es la ausencia, la desaparición forzada de Facundo, un chico de 22 años, Facundo vivía en Luro, una localidad cerca de Bahía Blanca, y hace tres meses ya casi va a ser, salió un día de su casa, tenía permiso para salir, él había estado de novio con una chica de Bahía Blanca, había cortado el noviazgo y había vuelto a su casa con su mamá y sus hermanos, y un día tuvo deseos de volver a conversar con su exnovia, decidió irse a Bahía Blanca. Como no tenía plata, decidió irse caminando o a dedo libremente, sin pensar que no llevaba ese permiso. Bueno, lo detienen en el camino, a poquito en lugar de haberse ido de su casa, la policía lo recrimina porque está violando la cuarentena, entonces le toman un acta y lo retan, lo recomienden y le permiten que el chico siga caminando a donde iba. Bueno, camina un poco más y de repente en otra ciudad cercana, muy cercana, un pueblo chico de ahí de esa zona, lo detiene la policía y otra vez está con el tema de que violó la cuarentena y de ahí hay unos contradichos y gente que estaba cercana al lugar ve que lo suben en un patrullero y se lo llevan al pibe y ahí desaparece en el camino. Desde ese momento el chico no aparece más y la llama a la madre en ese paréntesis para decirle que lo detuvieron para tomarle sus datos y el pibe le dice a la madre ese día que la llama no sabes dónde estoy, no me vas a ver más, ahora no se sabe por qué se lo dijo, lo que evidentemente estaba ya marcando un lugar donde él sabía que corría peligro. Bueno, desde ese momento no aparece más. La madre había hecho la denuncia cuando el chico se había ido y dijo que lo habían retado porque había dejado la cuarentena y ese detalle que le había dicho, nada más. El chico no vuelve a llamar y no vuelve a tomar contacto con su mamá. Desde ahí la mamá empieza a hacer la denuncia, primero era averiguación de paradero y después nomás a los poquitos días ya ella había hablado con la Comisión Provincial de la Memoria y había hablado con unos abogados diciendo que ya no contestaba ni el celular, nada y quería hacer la denuncia por desaparición forzada. Así que desde ese momento, bueno, dos meses después, la policía de la provincia a través del señor Verne entonces toman estado de las cosas, aparentemente en ese momento. Él debía saber porque si él dirige la policía de la provincia, ¿cómo no va a saber de que hubo un incidente con un joven que había violado la cuarentena? Bueno, este hombre, Verne, en esos días, ya hacía dos meses que estaba desaparecido Facundo, va a ver a la madre y le dice, la madre desesperada, busquen a mi hijo, él le dice, su hijo está vivo, yo se lo voy a encontrar. Unas, dos frases muy terribles para que una persona sin saber o tener certeza le dijera a la madre eso. Bueno, desde ese momento igual no aparece más, lo están buscando, hasta que ahora últimamente ya los abogados, la mamá, la Comisión Provincial de la Memoria, todos, acompañando el deseo de la madre, quiere que le saquen de la investigación a los policías, que son los que hay testigos de que los levantaron en un patrullero o en un auto. Así que hoy podemos decir que estamos muy preocupados, todos los organismos de derechos humanos, toda la gente amiga del barrio donde él vivía, desde luego, bueno, la mamá que está desesperada y hasta este momento no hay noticias. Yo creo, creo que el señor Verne es responsable de dar una respuesta, la policía de la provincia de Buenos Aires lo levantó y se lo llevó, Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene que dar cuenta también de este atraso para encontrar a Facundo. Sí, Facundo. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? A la espera de una noticia de que se pronuncie, en este caso, el señor Verne. Bueno, yo te digo que igual hoy tenemos una lista terrible de chicos jóvenes víctimas de gatillo fácil. O sea, esta provincia de Buenos Aires está en todo el país, ¿no? Pero provincia de Buenos Aires es todos los días gatillo fácil, todos los días matan a los pibes, siempre todos jóvenes, en muchos casos dicen que violaron la cuarentena, o sea que violar la cuarentena sería morir para la provincia, los policías. Entonces, bueno, tenemos que pensar que el Estado tiene que tomar participación y de una vez por todas poner un límite a lo que es la policía, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Yo te quiero decir que además hoy escuché por radio y ahora escuché la última noticia, en unos días nomás hubo cinco femicidios. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con los femicidios? Los femicidas quedan en libertad, bueno, en un caso ahora, esta tarde, la última noticia, parecería que el que mató a la esposa se suicidó, parecería porque apareció muerto al lado de ella. Y toda la gente que está así alrededor piensa que no fue un robo, que no fue nada más que una cosa que pasó ahí adentro, que saben ellos nada más. Y que se supone que él la mató y se mató él. Pero en los otros casos escuché los detalles, todos terribles, todos siniestros, unas muertes brutales. Entonces, bueno, yo me pregunto acá, digo, inmediatamente que la policía descubre el femicidio, en los casos donde lo consigue averiguar enseguida que fue un hombre, sería la pareja, la expareja, quien fuera. ¿Lo detienen y están presos? Eso es lo que yo me pregunto y digo, si verdaderamente es así o estamos ante una falla de la justicia. Nora, por esto que, por un lado, los femicidios o feminicidios que los venimos haciendo el raconto desde el comienzo de la cuarentena, pero desde antes, me parece que es un fenómeno muy preocupante y al que no se le encontró la vuelta todavía para dar la pelea necesaria y en estas condiciones de cuarentena todavía se agregan inconvenientes. En relación al caso de Facundo Castro, que comentabas recién haciendo el raconto, recordaba que vos estuviste también muy cerca de la familia de Santiago Maldonado, de Sergio, incluso de Verónica Heredia, la abogada, y que en ese caso, también, digamos, al comienzo, la gendarmería, que era la principal involucrada, formó parte de la investigación. Pienso como algo que se repite, esto que vos comentabas al comienzo, como la policía de la provincia de Buenos Aires, que tendría que estar en el lugar del banquillo de los acullados o los sospechados, ¿no? Forma parte de la investigación o forma parte de la búsqueda y del mismo modo que ocurrió, digamos, con el caso de Santiago, que todavía, por cierto, hay una pelea muy fuerte con eso, ¿no? Que estamos varios siguiendo muy cerca. En el tema de Santiago hubo toda una mentira muy, muy terrible, porque apareció después de casi 80 días en el mismo lugar donde se supone que desapareció, y nosotros habíamos ido tres, cuatro, cinco veces a ese lugar, a la orilla del río, y ahí no estuvo el cuerpo en esos días que ellos dicen que había estado. No, el cuerpo lo tuvieron retenido en algún lugar, y después lo plantaron ahí cuando faltaban unos días para las elecciones, y a lo mejor a quién le convendría, no sabemos todavía. Pero acá en este caso, en este caso es terrible porque la mamá tuvo que pedir que retiraran a la policía de la búsqueda a la policía de la búsqueda, porque era la misma que se lo había llevado, y entonces no cuajaba eso, que iba la misma policía que se lo llevó a buscarlo. Bueno, así estamos hasta el día de hoy, ¿no? Es mucha responsabilidad de Berne, y mucha responsabilidad también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sumado a la, digamos, la peor parte de esto que lo tiene la policía de la provincia. Nora, volviendo a la cuestión de la agenda, como vos solés hacer los jueves, muchas veces te he escuchado, después de la ronda, hacer una pasada de la semana y tomando reclamos con mucha generosidad, y como decía también, poniendo tu mirada sobre la cuestión política. A lo largo de esta cuarentena te he escuchado poner el grito en el cielo por las demandas a la ciudad de Buenos Aires, por la cuestión de la falta de agua en villas y asentamientos de la ciudad, en barrios populares, y otras cuestiones estructurales. No sé si querés comentar algo de eso. Sí, te quiero comentar porque yo hoy a la mañana estuve en contacto con la gente de la Villa 31, y me dieron el informe de estos días, tienen un problema gravísimo con el tema de la luz. Ellos están teniendo, se ve que están todos los cables gastados, viejos, húmedos, deteriorados, entonces todas las noches tienen incendios, porque ahí se producen cortocircuitos y estando los cables en mal estado, se prenden fuego y corren peligro todos los habitantes de esa zona. Y especialmente que no tienen agua tampoco, el agua sale muy intermitente, cada tanto, cuando se les ocurre. Además, cuando no tienen la corriente, no pueden prender una estufa, una bombita, ni siquiera los que tienen alguna pequeña bomba para extraer agua, tampoco pueden usarlo. Bueno, eso es responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires, y además, no es culpa de la pandemia. Cuando dicen, y bueno, ahora como hay pandemia, no, eso viene de años y años que están dejadas de lado, no solamente los barrios esos tan pobres, sino hay muchos barrios del gran Buenos Aires que están en situaciones así precarias. Yo hoy justo tengo el informe y justo la Villa 31 tiene ese problema, todas las noches se corta la luz y tienen el peligro de los incendios. Así que eso es, yo digo que es en todo el país, un país del agua, del pan, un país que tenemos unas riquezas naturales extraordinarias, no tenemos por qué no tener ni agua ni luz. Tenemos para abastecer todo el país. Pero bueno, estuvo por años y años dejado eso, y ahora sí aflora a través de la pandemia. Esperamos, y que hasta ahora esperamos cuatro meses, no pasó, de que prontamente rehabiliten los caños, los cables, que la gente viva sin peligro de morirse extrocutada. Entonces, bueno, y además con el tema del agua, también porque dicen que hay que lavarse las manos para prevenir la enfermedad, y resulta que la gente no tiene agua ni para tomar. Nora, el lunes me parece fundamental esto que estás marcando, algunas compañeras y compañeros nuestros de ahí del Frente Salvador Herrera y otros espacios han hecho incluso demandas a la ciudad, que en muchos casos la justicia ha dado lugar, pero después la ciudad no termina respetando los fallos, no presentar un amparo, los que hablan de seguridad jurídica cuando se trata de intereses que les son afines, bueno, parece que no siempre respetan las decisiones de la justicia. El lunes te vi en un encuentro de la autoconvocatoria, homenajeando a Alejandro Olmos, para poder plantear esta figura de un juicio popular al Fondo Monetario y a los acreedores más importantes históricos de la deuda, ¿no? Yo, ¿sabés qué pasa, Ariel? Yo les llamaría a los usureros. No son acreedores, son usureros. Son peor que los buitres, porque además ganaron dinero con esos bonos y ahora están exigiendo y apretando al gobierno en un momento que hay tanto hambre en la Argentina, a que pague y pague y pague hasta el último centavo. Yo, nosotros justamente el lunes 13, iniciamos con el homenaje a Alejandro Olmos, porque se cumplen además 20 años que don Alejandro llevó al juez Ballisteros todo el informe de 15 años de estudio sobre la deuda. Imagínate ahora, debe estar mucho más voluminoso el estudio. Bueno, eso justamente le estamos pidiendo a este gobierno de Alberto Fernández, año 2020, le estamos pidiendo que la deuda, en ese momento, trae más hambre todavía y que la deuda hay que suspender el pago de los intereses, porque la deuda en sí la suspendieron por dos años, pero los intereses los seguimos pagando cada vez que hay un vencimiento. Nosotros hemos formado un grupo de autoconvocados que tiene 300 organizaciones, donde hay muchos economistas, muchos amigos de muchos años, y donde están apoyando este pedido de la suspensión del pago de los intereses y de la formalización de una auditoría. Por una auditoría saldría bien claro qué debemos y de qué nos quieren cobrar y dónde están los recibos, dónde están los gastos que hicieron, porque de esas deudas que se pidieron no hay ningún beneficio para el pueblo. Entonces queremos saber qué es lo que debemos, qué es lo que habría que pagar, y entonces recién nos dispondríamos a mirar un poco más este cumplimiento que nos están pidiendo. La deuda trae, pagar esa deuda trae más empobrecimiento, trae la falta de comida, la falta de educación, la falta de la atención de la salud, y trae muchas cosas más que se pierden, la falta de trabajo, porque también para pagar la deuda se cierran fábricas, se funde gente porque le sacan el dinero para pagar esa deuda. Creemos que de una vez el gobierno tiene que dejarse de usar la palabra renegociar, porque renegociar es más ajustes, más privaciones, menos alimento, menos salud, menos trabajo, menos vivienda. Entonces ya es hora que el gobierno piense, porque además hay un buen motivo, que no tendría que ser motivo, pero que la realidad nos marca, es que la pandemia también está requiriendo que haya que socorrer al pueblo, porque la gente no podía trabajar, o perdió trabajo, y se van fundiendo pequeños negocios, las pymes, y mucha gente se ha quedado sin trabajo. Entonces ahora hay que socorrer al pueblo, ¿y cómo se lo socorre? Pues suspendiendo el pago de la deuda. Además, te agrego, que para bienvenida a las palabras del Papa, que pidió que se suspendan los pagos de las deudas de los países pobres del mundo. Ya nosotros cuando empezamos con Diálogo 2000, hace 20 años, también con Adolfo Pérez Esquivel, con Beverly King, y con mucha gente que adhirió, ya en ese momento habíamos escuchado la voz del Papa de esos años, año 2000, para el jubileo 2000 se llamó, era que los países pobres no tuvieran que pagar esa deuda externa. Ya de esto hace 20 años. Así que tenemos para recordar que ya existía ese mecanismo de explotación que hace el Fondo Monetario Internacional. Y yo te quiero contar, hace 20 años, cuando empezamos una campaña por el no pago de la deuda, íbamos una vez por mes caminando por el centro, por la zona bancaria, con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza, y íbamos con los sacerdotes de todas las religiones. Cinco religiones encabezando la pancarta, la religión católica, la evangelista, la judía, la musulmana, bueno, cinco religiones, ahora no me acuerdo cuáles son todas, ahora te dije, católica, musulmana, evangelista, judía, sí, serían cuatro, no, hay una prebisteriana, bueno, también, todas las religiones que funcionan acá. ¿Cómo tenían que ver con la deuda externa? ¿Cómo estaban asociadas a la imagen de ese pago que ya era un pago totalmente inaccesible lo que se debía como para seguir pagando en ese momento? Así que nosotros ahora, el 27, el 13, empezamos el homenaje a don Alejandro Olmos y lanzamos la campaña ya para hacer el juicio. Para hacer el juicio tenemos que ahora recibir testimonios, aparte de que tenemos el libro de don Alejandro Olmos que todavía tiene vigencia con todas las denuncias, estamos por recibir, hacer un foro el día 27 de julio a las 17 horas y vamos a hacer como hicimos en la presentación del juicio vamos a abrir una instancia de foros para recibir las denuncias que ya las hay, ya han recibido las personas que están indicadas para ese método. Así que esperamos desde la parte nuestra que el gobierno prometió hacer una revisión a través del Banco Central y hasta ahora no lo hizo. Eso que estás planteando, esa instancia popular donde estamos donde se está convocando a toda la gente a participar y a hacer visible esta historia porque es una historia larga que cuenta con dos fallos que dan cuenta de la ilegitimidad donde no se han privado de interrumpir la democracia incluso para establecer el mecanismo de la deuda y donde contamos además con el hijo de Alejandro con Alejandro Hermos Baona que está dispuesto a apoyar este juicio. Así que bueno, hay de todo para hacer. Está el conflicto de la TAM, 3.000 personas en la calle están tratando de impedir que se lleven los aviones para Chile porque dejarían a los 3.000 trabajadores despedidos sin indemnización pero sin la fuente de trabajo porque lo más grave son las fuentes de trabajo que es lo que hay que mantener. Bueno, como ellos varias empresas que están también tratando de achicar sus empresas con esa excusa no pagar como se debe a los trabajadores. Lo más importante es que estamos exigiendo y pidiendo que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todas y todos nuestros hijos detenidos aparecidos. Que los jueces abran las gavetas y le digan a los chicos estos muchachitos ya que tienen 40 y algo de años encuentren su verdadera identidad y en las gavetas de la justicia de los juzgados están las pruebas de los certificados que dieron revalidando la apropiación de esos pibes al momento de estar su madre en cautiverio. Así que las falsas adopciones están acá y están en los archivos de la justicia. Es hora de que lo abran. Nora bueno última cosa que te quería preguntar siempre es la verdad que es una alegría enorme escucharte aún cuando lo que escuchamos nos pesa y también nos exige políticamente pero me preguntaba y te pregunto cómo ves la vuelta a la calle después de la cuarentena si pensás que va a ser necesario un estado de movilización si vas a recuperar la calle de alguna manera. Mirá vamos a tener que tener creatividad y vamos a tener que tener una voluntad de solidaridad con el pueblo con nuestros hermanos y hermanas el día que salgamos a la calle y no va a ser del primer día ni al segundo pero aparecerá la la realidad la realidad va a ser cruda cruda ya es ahora imagínate que vamos a tener que tener un espíritu de confianza de nosotros mismos de poder tener lazos de los lazos que destruyó el terrorismo estado cuando empezó esos lazos de solidaridad recomponer todo recomponer los cuatro años que nos fundió Macri que nos fundió vamos a tener que recomponer todo con amor con respeto y con mucha recomprensión de escuchar a la gente porque la gente va a estar mal porque ahora ya está estando mal ¿no es cierto? y como no es nuevo que nuestro país estaba atrasado que los barrios de emergencia las villas existieron de años y años y la falta de trabajo ya estaba siendo bastante notoria ya había este pesares bueno vamos a tener que poner toda la creatividad todo el amor y toda la confianza en nosotros mismos unos con otros vamos a salir adelante un abrazo mira bueno no digo más nada es Nora listo pensando la cosa no nunca no 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 Gracias.